Bienvenido, ya sea que juegues aquí, aquí, o aquí, nosotros resolvemos tus dudas en ExpertoXbox. ¿Tenemos uno en la colina? ¡Ah, buenísima! ¿Se puede usar el chat de voz mientras juego en Xbox Cloud Gaming? Claro, las funciones como el chat de voz incluido son totalmente accesibles al jugar dentro de Xbox Cloud Gaming. Y recuerda que te permite jugar sin recortar ninguna característica gracias al poder de la nube. Así que sí, vas a poder jugar y comunicarte con tus amigos sin ningún problema. ¿Echamos otra? ¿Cómo bajo la vibración de mi control Xbox? Accede al apartado de Configuración y dirígete a Dispositivos y conexiones. Selecciona accesorios. Aquí vas a poder ver tus controles conectados en este momento. Elige tu control y da clic en Configura. Haz clic en Nuevo perfil y nómbralo como quieras. Nosotros le pondremos sin vibración. Una vez creado esto, vas a ver hasta abajo la opción Activar vibración. Asegúrate de que esa casilla esté desmarcada y listo. Estos pasos también te sirven para otras modificaciones como intercambiar los sticks o los gatillos y también modificar opciones de compartir capturas de pantalla y videoclips. O sea, compras la consola con ese paquete, pero ¿en dónde o qué? Puedes adquirir este paquete de Xbox All Access en cualquiera de las tiendas que están apareciendo en este momento en pantalla. Además, te dejamos un enlace directo a las tiendas oficiales en la descripción de este video. Recuerda, con Xbox All Access no te llevas solo la consola, sino acceso a más de 100 increíbles juegos gracias a Xbox Game Pass Ultimate. Así que ya lo sabes, juegues donde sea que juegues, puedes dejarnos todas tus dudas porque las responderemos aquí, en Experto Xbox. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!